Con éxito se ha realizado hasta el momento el programa de compostaje en la comuna de Osorno liderado por el Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del Municipio un trabajo que según señaló Cicto Salazar, profesional de la dirección se inició en la Feria Libre de Rahue para extenderse ahora a la Feria Pedro Aguirre Cerda además de jornada de sensibilización con la comunidad de Rahue Alto Bueno, por mandato de alcaldicio, desde finales del año pasado comenzamos un proceso de planificación y ya de recolección de residuos orgánicos en los que son dos ferias partimos ya en la Feria Rahue, ahora durante este verano vamos a partir en la Feria Pedro Aguirre Cerda y también estamos comenzando las jornadas de socialización con vecinas y vecinos del sector de Rahue Alto, donde vamos a hacer recolección diferenciada durante este año la gracia de ir generando esta cultura de la gestión de residuos a veces también es complejo, mucha gente no sabe distinguir cuáles son los residuos que se pueden valorizar y cuáles no eso es algo que hemos visto en el programa de reciclaje y por lo mismo es parte importante de estas jornadas de sensibilización que se están desarrollando y se van a seguir profundizando en el sector de Rahue Alto nosotros el centro de compostaje ya se encuentra habilitado en lo que era el antiguo vivero y camping Arnoldo Kane son aproximadamente, ya tenemos un equipo de 5 personas que fueron aprobadas por el Consejo Municipal en donde esperamos no solo partir con esta feria y con este sector sino que sea parte de esta estrategia que es una estrategia nacional de residuos orgánicos que de aquí al 2030 podamos ya recolectar no solamente en un sector sino que en varios sectores de la comuna Salazar agregó que a la fecha se han obtenido más de 3 toneladas de residuos valorizados desde la Feria Libre de Rahue lo que se suma a la entrega de composteras que se han realizado en sectores urbanos y rurales de la comuna Sí, llevamos más de 3 toneladas de residuos valorizados de la Feria de Rahue esto es algo que se recolecta todos los días en la feria ahí hay un apoyo también del equipo que trabaja en la feria la señora Marixia que es encargada del recinto también la empresa que presta servicios de aseo y también hay la comunidad que evidentemente los locatarios nosotros tuvimos una reunión y el día 24 tenemos una actividad en conjunto con la Fundación Eurochile en donde se va a desarrollar un trabajo de poder socializar las prácticas asociadas a la gestión de residuos orgánicos porque nosotros ya hemos entregado más de 600 composteras en áreas urbanas y rurales y ahora hay lugares donde no pueden estar las composteras y ahí es donde debemos llegar para poder reducir esos residuos que actualmente llegan al vertebro curaco Finalmente el profesional de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato del municipio de Osorno valoró la recepción que ha tenido este trabajo por parte de la comunidad Sí, la agrupación en este caso de locatarios de la Feria de Rahue está muy contenta, sienten que es un gran esfuerzo saben lo que cuesta también, saben que es distinguir aquellos residuos que se pueden valorizar que no tiene sus complejidades respecto a prácticas culturales pero por lo menos desde la dirigente, la agrupación sabiendo todas las acciones que se están desarrollando en la Feria de Rahue para la mejora del recinto sienten que esto también le da un impulso no solamente desde el punto de vista de la reducción de residuos sino que también de poder encadenarlo a otras actividades y ahí la gracia es que el abono que se produzca se relacione por ejemplo con los productores locales que haya una sinergia industrial que es lo que también se pretende fomentar en este caso particular en la Feria de Rahue De esta manera se continúa trabajando con este programa de compostaje en la Comuna de Osorno que se ha realizado de manera exitosa una medida más en favor del medio ambiente y en beneficio de la comunidad y en beneficio de la comunidad